Los eclipses son siempre fenómenos que captan poderosamente nuestra atención. Los más comunes y conocidos son los de Sol y los de Luna, y puede que incluso hayas visto alguno de ellos en algún momento de tu vida. Pero estos no son los únicos. Existen otros eclipses mucho más raros y desconocidos, como los producidos por la Luna sobre algunos de los planetas del Sistema Solar. Y otros extremadamente raros, de esos que solamente unos pocos aficionados tendrán la ocasión de ver. Este es el caso del eclipse que se producirá dentro de solo unos pocos días, durante la noche del 11 al 12 de diciembre. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astro Academy. Pues sí, durante la madrugada del 11 al 12 de diciembre de 2023, aquellos aficionados que nos encontremos dentro de una pequeñísima franja, repartida por toda la cara nocturna de la Tierra, estaremos de enhorabuena, porque tendremos la posibilidad de presenciar y capturar un evento único. Y es que la estrella gigante roja Betelgeuse, la estrella Alpha Orionis, que se encuentra en uno de los hombros de la constelación, será eclipsada por un asteroide, el asteroide 319 Leona. Así que sí, será un eclipse extremadamente raro. Y por este motivo, hay muy poca información y muchas hipótesis sobre lo que verdaderamente puede pasar o no. Lo cierto es que nunca se había registrado un eclipse de estas características sobre una estrella de la magnitud de Betelgeuse, por lo tanto, todo son suposiciones. Betelgeuse es una estrella gigante roja que se encuentra a unos 640 años luz de nosotros y que se encuentra en las últimas fases de su vida. Además, es una estrella tan grande y tan cercana, que es una de las pocas estrellas del cielo nocturno de las cuales hemos llegado a registrar su disco. Es decir, hemos llegado a ver la estrella en sí a través de grandes telescopios. El resto de estrellas del cielo nocturno están tan lejos que por muy grande que sea el telescopio que utilicemos, seguiremos viéndolas como un punto de luz. Las estrellas gigantes rojas y supergigantes rojas mueren en una violenta explosión que liberan apenas unos segundos el equivalente a toda la energía de una galaxia, una supernova. Hay muchas teorías sobre en qué estadio se encuentra exactamente Betelgeuse en este momento, pero lo que sí que es cierto es que es una de las mejores candidatas y la más cercana a nosotros para convertirse en supernova. De hecho, hace unos años redujo notablemente su brillo, lo que llevó a pensar a muchos astrofísicos que el momento de la explosión era inminente. Acabó siendo una falsa alarma, y es que Betelgeuse es una estrella variable que en algunos casos llega a variar su brillo notablemente. Pero estarás conmigo en que presenciar una explosión supernova tan cerca de nosotros tiene que ser todo un espectáculo. Por otro lado, el asteroide 319 en Leona es un asteroide oscuro, de baja rotación, que se estima que tiene en torno a unos 70 kilómetros de diámetro, y que fue descubierto en el año 1891 desde el Observatorio de Niza por el astrónomo francés Auguste Charlois. Pertenece al cinturón exterior de asteroides y se sabe que tiene una forma ligeramente ovalada. Además, completa una órbita alrededor del Sol en 6 años y 3 meses. La madrugada del 12 de diciembre, entre la 1.09 y la 1.27 en tiempo universal, el 319 en Leona pasará por delante del disco de Betelgeuse, eclipsando la estrella. ¿Cuánto tiempo se estima que durará este eclipse? Aunque te acabo de decir que el eclipse se producirá entre la 1.09 y la 1.27 en tiempo universal, en realidad este es el tiempo que tardará el eclipse en recorrer toda la franja en la que será visible, que comenzará en el este de China y que terminará en el sur de Florida y en México. Así que en realidad se estima que el eclipse durará apenas unos segundos, o incluso menos. ¿Llegará a eclipsar por completo a Betelgeuse? Pues lo cierto es que no se sabe. Como te he dicho, es un evento extremadamente raro del que no hay precedentes. Como te he dicho, el asteroide es ligeramente ovalado, por lo que cabe la posibilidad de que no llegue a eclipsar por completo el disco de Betelgeuse. Además, Betelgeuse es una estrella de primera magnitud muy brillante, por lo que también cabe la posibilidad de que parte de la luz de la estrella pase alrededor del disco del asteroide. En estos casos, el eclipse de la estrella no sería total. ¿Cuándo y desde dónde se podrá ver? Pues dependerá del lugar donde vivas. Y en este aspecto, los aficionados del sur y sureste de España estamos de enhorabuena, porque la franja de totalidad cruza toda esta región del país. En la descripción de este vídeo te dejo enlaces con toda la información que necesitas para planificar el eclipse desde tu lugar de observación. Entre los enlaces encontrarás este, donde puedes ver toda la franja de totalidad, y donde encontrarás una serie de puntos de referencia, en los que podrás ver indicado el momento en que se producirá la totalidad en ese lugar. De esta manera, no solamente podrás ubicar el lugar exacto al que desplazarte con tu equipo para registrar el eclipse, sino que además podrás calcular también el momento exacto en que se producirá la totalidad en ese lugar. ¿Qué equipo necesitas para ver este evento? En realidad, este evento podría verse desde a simple vista hasta con unos simples prismáticos. Pero en principio serán los telescopios de larga distancia focal los que nos permitirán registrarlo con mayor claridad. Si tienes un telescopio de tipo refractor grande, de 100 milímetros para arriba, o un telescopio de tipo Smith-Cassegrain o Maxutov-Cassegrain, serán nuestros mejores aliados para centrar a Betelgeuse en el campo de visión y esperar a la ocultación. ¿Y si quieres fotografiarlo? Pues más que fotografiarlo, yo diría filmarlo. Como te he dicho, es un evento que se estima que dure apenas unos segundos en el mejor de los casos. Eso significa que fotografiarlo puede ser muy complicado, por la dificultad que entraña disparar la foto en el momento exacto y por la dificultad que entraña calcular el tiempo de exposición exacto, ya que a priori no sabemos cuánto va a durar la ocultación. Sin embargo, la filmación puede ser un gran recurso para apreciar todo el proceso de ocultación de principio a fin. Por ejemplo, las cámaras planetarias a color pueden ser nuestras grandes aliadas por su alta tasa de captura de fotogramas. Como te acabo de decir, en la descripción de este vídeo puedes encontrar todos los enlaces y toda la información para que puedas planificar y ubicar exactamente tu punto de observación y el momento en que se producirá el eclipse en ese lugar. Como ves, es un evento extremadamente raro, en el que los datos capturados por los aficionados dentro de esta franja de totalidad pueden ser de mucha utilidad para el estudio del asteroide en sí, el 319 Leona, y también para el estudio de cómo interacciona la luz de las estrellas cuando es eclipsada. Si tienes la posibilidad de verlo o fotografiarlo, no dudes en hacerlo. Espero que este vídeo te haya resultado útil e interesante. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de Astro Academy. ¡Gracias!